Vos en tu Instagram nos contás mucho acerca de esto que decíamos, del cuerpo y de cómo quererse. Vos sabés que hay muchas mujeres que nos pueden estar viendo ahora que son, y me voy a incluir que yo soy bastante acomplejada del cuerpo, porque también fui tan exigente con mi cuerpo que al no estar a ese nivel de exigencia se transforma en algo a veces medio problemático para uno si no lo puede superar del todo. ¿Cuánto te...? Puede ser que Santiago te haya, digamos, acompañado en esto de superar esos complejos, esas autoexigencias. ¿Cuánto influye, Santiago, tu pareja en quererte? No, yo creo que tengo que ver 100% yo. Tengo que ver 100% yo porque yo me empecé a querer, claro. Yo me empecé a querer, me empecé a respetar. Cuando me di cuenta que me podía morir, empecé a poner el foco en la salud y no tanto en lo estético, porque de verdad me estuve a punto de morir yo por el consumo de las anfetaminas. Entonces, cuando empecé a quererme, todo empezó a cambiar. Y por supuesto que tener un hombre tan increíble al lado te acompaña porque él es un sol y porque para él yo siempre estoy hermosa y soy hermosa y soy increíble y es un compañero de vida que te hace sentir... Sentir, wow, sí, soy una bomba, ¿no? Tengo un culo gigante así que se me está cayendo a pedazos. Pero él me dice, no, sos una bomba. Y yo digo, ¡ay, qué amor! Y te lo dicen con tanto amor. Claro que tener un hombre maravilloso al lado, que esté todo el tiempo valorándote y que realmente te ame, que tenga que ver con el amor y no con que a ver cómo tenés el culo o a ver si tenés un rollo o lo que sea. Porque el paso de la vida es así. Porque el paso del tiempo es así y porque voy a tener arrugas y porque va a ser así y tiene que ver con otro. Yo creo que cuando entendemos que a mí, ya sabés que me pasa, Amalia, que para mí también es muy importante, me importa un culo la opinión de los demás. Claro, claro. Sinceramente. No me interesa. No te gusto como estoy. ¡Ay, no, pero hace esto! ¡Pero anda! Eso es algo que fuiste logrando. Me empecé a mirar y hablar con amor yo. No, decía, eso es algo que fuiste logrando con el tiempo. Qué interesante, dejame remarcar esto que dijiste, que me parece tan importante para las mujeres, Nazarena. Cuando yo te pregunto, mirá, una mala pregunta en realidad, cuando yo te pregunto cuánto te ayuda Santiago para verte bien. Vos me decís, no es Santiago, con todo el amor a Santiago, ¿no? No es Santiago, soy yo 100%. Eso es un gran mensaje que nos das, porque muchas veces, muchas mujeres como yo, hemos, en esta pregunta, ¿qué te dije? No, a ver, si él me quiere, me veo bien. No, vos estás diciendo, no, no es si él me quiere. Yo me veo bien y después él me quiere. Sí, sí, yo me quiero, y es lo que te decía recién, me miro con compasión, estoy bien, soy madre de tres pibes, tengo 49 años, digo, me miro con cariño, con amor, estoy sana, es tan importante. Yo creo que a mí la pandemia me terminó de abrir la cabeza, decir, loca, podés estar lo que sea y te intuban acá y te moriste. Te moriste por un virus de mierda y vos preocupándote por la celulitis, pesada de mierda, todo eso, yo me hacía como una cosa así en la cabeza, decir, aflojá, aflojá con la autoexigencia, porque tiene que ver más con la mirada, como te decía, todas nos gusta y más nosotras que hemos trabajado toda la vida con nuestro cuerpo. Por supuesto que la exigencia es tremenda, si es exigente para todos, para nosotras que tenemos la mirada del otro siempre puesta, a ver cómo están, a ver si está más vieja, a ver si está más gorda, a ver qué pasa, uh, no, 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 esta está hecha concha al lado de hace 10 años y sí, no voy a hacer la misma que a los 20, claramente el tiempo pasa. Pero eso tiene que ver con el, tiene que ver ya con la aceptación, con el cariño y con querer, quiero estar bien y empecé el gimnasio, te juro que este año fue una de mis metas porque nunca hice gimnasia, empecé el gimnasio pero por una cuestión de salud, yo quiero llegar bien a los 70, quiero estar bien, quiero estar sana para poder seguir alzando a mis nietos y para poder seguir laburando y tener una vida y una vejez digna, tiene que ver con eso. Ya después el que me mira y no le gusto, este besito es para ellos. Tenés toda la razón, Nasa. Facu, sí. No, yo le quería preguntar a Nasa porque recién lo definía a Santi como hombre, quería saber, ella muestra en sus redes sociales y Santi también que tiene muy buena relación con los hijos de Nazarena, yo quiero saber si esa buena relación fue desde un primer momento, fue, hubo que laburarla. Me perdí la mitad, se lo escucha muy bajito. Nada, que si la buena relación, a ver si me escuchan a mí, Pacu pregunta si la buena relación, si la buena relación que tienen con los hijos, Santi, es una relación que se dio a primera vista o tuvieron que ir construyéndola. Con Barbie y con el chino de movida, increíblemente, del día uno fueron amorosos conmigo y creamos un vínculo espectacular, los amo con todo mi corazón. Con Titi hoy tengo un vínculo extraordinario, aprendo día a día, es un amor, pero al principio fue el más difícil por los celos, obviamente entiendo, era chiquito, yo pasé por una situación similar, entonces lo único que tuve que hacer es que cuando él quiera se acerque a mí y no forzar nada. Y creo que eso, no forzar nada, se terminó haciendo un vínculo único, fuerte, extraordinario, lo amo con todo mi corazón, como si fuera mi hijo y comparto las 24 horas. Así que con los tres tengo un vínculo increíble y les agradezco siempre a los tres porque los amo. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso, chicos! La verdad que sí, me encanta. Me encanta todo lo que nos están diciendo y la verdad que todo lo que nos decís Nazarena es muy importante para todas las personas, sobre todo las mujeres que nos están escuchando. Chicos, ¿nos pueden contar nuevamente, repetir, en dónde está tanto el Teatro Santiago como vos, Nasa, con Gladys Florimonte, que la amo, me la crucé acá a fin de año en el canal? Mandale un beso enorme y cuando quiera venir al móvil con Nahuel, ¿no es cierto, Nahuelito? Más que invitado, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿No sabés cómo está Gladys en Dos Locas de Remate? Es una locura. Me imagino. Aparte aparece ya la gente, la gente empieza a aplaudir. No, no, es una locura. Yo trabajé con Gladys. Una loca divina está en otro régimen. ¿Ah, sí? ¿Dónde es que hiciste? Sí, trabajamos en Carlos Paz, en la sombrilla de Carlos Paz, años A, ¿no? Y convivimos en Carlos Paz, ¿no? Es espectacular. Bueno, yo también empecé a laburar en la sombrilla con ella a los 18 años. Mi primera obra de teatro fue con Gladys. Bueno, la rompe toda, Gladys. Dos Locas de Remate es una comedia increíble, les repito. Recontraprobada por Solita, por Vero Ginás. Un éxito absoluto. Nosotros estamos muy bien, les quiero decir, porque teníamos la gran presión de las actrices que hicieron antes. Así que hemos trabajado mucho, tenemos un director, Manuel González Gil, que ha sacado lo mejor de nosotras. Nosotras estamos de miércoles a domingo en el Candilejas y los chicos, el Bocha e Ignacio Moná, están lunes y martes. Hoy es el gran debut de Ya lo Sabía, que habla de temas tan importantes como el acoso escolar, el bullying, la homofobia, lo mal que nos pueden hacer en la cabeza, cómo te pueden marcar de por vida un acoso escolar o pasarla mal en el colegio. Así que para mí es un obrón, yo estoy muy orgullosa, tiene críticas increíbles con la dirección de Pablo Gorlero. Así que lunes y martes en el Candilejas, ya lo sabía. Y de miércoles a domingo, dos Locas de Remate y las entradas están por Platea Net. Muy bien, muchísimas gracias chicos, hasta cuando ustedes gusten, los despedimos con un aplauso y Nahuel, estamos acá, seguimos con Nahuel. Por supuesto, gracias Bella. Gracias, que tengan un gran, gran año. Ya volvemos. Nos vemos, nos vemos, gracias Nahuel. Ay, qué lindos estos móviles chicos, qué lindos. Están lindos los mensajes, los valores que deja NASA. Los valores.